No, no, no me gusta hablar, este, tanto de ella. Voy a morir, ya voy a morir, ya voy a morir. Y mi mamá me decía, se te va a pasar. ¿Cuánto tiempo se necesita para sanar un corazón roto? Y Tati Cantaral dio una entrevista a primera mano donde expresó lo difícil que fue separarse del galán Eduardo Santamarina y lo complicado que fue sobrellevar los rumores de una supuesta infidelidad con Susana González. Pero, como que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Veamos esta historia a continuación. Y Tati Cantaral y Eduardo Santamarina se casaron en 1999 y fueron una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, su matrimonio se disolvió tras cinco años en medio de rumores de infidelidad con la actriz Susana González. Sería injusto que yo te dijera, fue por Susana González. En una reciente entrevista con de primera mano, Y Tati reveló lo difícil que fue superar su divorcio y cuánto tiempo le costó reparar su corazón roto y perdonar a Santamarina. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Y tal parece que la relación fluye bien ahora y hasta se lleva bien con la actual familia de su exesposo. Llevo muy bien con Mayrin. Tiene una hija que amo que se llama Julia. Pues no hay mal que por bien no venga. Retrocediendo en el tiempo, Eduardo Santamarina se casó con la actriz Mayrin Villanueva en 2009, quien parece tener una buena relación con Y Tati. Obviamente le debía meter más dramatismo a esta telenovela y recordó lo duro que fue su separación, hasta el punto de pensar que moriría. Y cuando yo lloraba con mi mamá, le decía, me voy a morir. ¿Se te va a pasar? Aunque Y Tati confirmó la infidelidad de Eduardo, reconoció que la responsabilidad del fracaso matrimonial recae en ambos. Pero tal parece que Eduardo Santamarina siempre intentó evitar el tema. Obviamente, él quedaría mal. Yo, por ejemplo, ahí sí ya no hablo, por ejemplo. Es que siempre hemos visto a Y Tati en múltiples entrevistas donde aprovecha para hablar sobre ese tormentoso momento. Pero no escuchamos la versión de Santamarina. Claro, porque cuando hay un divorcio, pues es de los dos. Pero bueno, esta expareja con pasado tormentoso nos ha enseñado que después de la tormenta, viene la calma. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Y Tati Cantoral y Eduardo Santamarina? ¿Por qué Santamarina nunca da declaraciones precisas sobre el tormentoso tema? ¿Vivirán en paz realmente? Déjenle sus comentarios y no se pierdan nuestra próxima entrega con más historias conmovedoras del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!